¡Atención, santiagueros! ¡Tenemos el honor de presentarles a las herederas de Salcabamba! ¡Hermosas, radiantes, como las flores, aquí están, para conquistar corazones! ¡Zoraita y Rocío! ¡Es el Yungor de Reiner Torrecilla! ¡Atención, santiagueros! ¡Los imparables del Santiago! ¡Para Cotame Producciones! ¡Hacemos el cambio! ¡Nueva misión! ¡Atención, santiagueros! ¡Atención, santiagueros! ¡Atención, santiagueros! ¡Mucho llorando! ¡Mucho he sufrido! ¡Mucho he llorando! ¡Mucho he sufrido! ¡Mucho he sufrido! ¡Para este! ¡Suviendo! ¡Por este santiagueros! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡A bailar, a gozar! ¡Esto es ti! ¡Esto es ti! Recién tú regresas cuando tengo otro amor Recién tú regresas cuando tengo otro amor Ya no vales nada, ya estás acabado Ahora tengo otro amor que me ama de verdad A precio sincero, para nuestro gran amigo, Alía Largón Siempre trabajando por su cubanta Canta Zerayda, canta Rocío Esos tus orgullos nunca te han durado Esos tus traiciones nunca te han durado Ahora lloras por ser orgullos Ahora lloras por ser traicioneros Y siempre por Pampas de la caja, Ángel Rojas Sigo llorando y sufriendo por ti, mi Santiago Ahora llagueras Ahora yo soy feliz Haz como a mi padre, madre Ahora yo soy feliz Haz como a mi padre, madre Mientras tú lloras, no, sin amor de nadie Mientras tú lloras, no, sin amor de nadie Cantan de corazón Cantan de corazón Siempre en la fiesta del Santiago Las hermanitas García Peralta Herederas Las promesas, las promesas del Santiago Rosando, bailando Arriba la mano, arriba las manos Zapatea, zapatea, zapatea Mientras tú lloras, no, sin amor de nadie Las promesas, las promesas del Santiago